Imagínate, no se puede estar ni siquiera en la casa con el calor que hace. Pues sí. El calor seguiría sofocando a la población según pronósticos meteorológicos. La situación ha obligado a ciudadanos a buscar alternativas para combatir las altas temperaturas. Claro que sí, principalmente la gente que sufre de alta presión y cosas así. Claro que sí, hay un calor que es insoportable, la verdad. Yo bebo mucha agua, ahora me estoy dando una pequeña para variar, pero mucha agua en el día. De 7 a 8 botellitas. Para poder cuadrar el asunto. La Oficina Nacional de Meteorología hace las siguientes recomendaciones a la población para evitar daños a la salud. La UNAMED recomienda ingerir suficientes líquidos para vestir y que vistan con ropas ligeras y no exponerse a periodos de mayor insolación que es entre las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La UNAMED además pronostica lluvias durante el fin de semana por el paso de una onda tropical y una vaguada por el territorio dominicano. En ese sentido mantiene al menos 10 provincias en alerta, pero las altas temperaturas seguirán incidiendo en el país. Laurila Mar, RNN. ELBAN każdaría. La UNAMED.